Un grupo de militantes de Morena se manifestó afuera de las oficinas del Comité Municipal del Instituto Electoral de Coahuila de Matamoros, Coahuila, al oponerse a que se abra las urnas, pues temen que se cometa un fraude y se revierta el resultado en favor del candidato priista Juan Carlos Ayub Guerrero. El YEC municipal informó que por instrucciones del Comité Estatal se tendrán que abrir 71 de las 137 paquetes, al presentar inconsistencias graves, por lo que se tendrá que proceder a nuevos votos, por lo que los inconformes aseguran que se podrían embarazar las urnas. Mario Ángel Silva Pámanes, representante legal de Morena, dijo que se pretende dar algunos elementos para maniobrar legalmente y se dé la posibilidad de recurrir a la impugnación, como ocurrió en la elección pasada para la gubernatura. En Matamoros resultó ganador el candidato de Morena Horacio Piña, con un total de 25.631 votos contra 20.322 del priista Juan Carlos Ayub Guerrero. Juan Carlos Ayub Guerrero.